Un ruido y una luz es lo último que recuerda Dylan Izquierdo de la noche del 15 de febrero de 2019 antes de ser embestido por un vehículo en Paseo de la Reforma a la altura de Calzada Mariano Escobedo. Alrededor de las 11 de la noche y yo me proponía cruzar porque cerca de esa área hay semáforos preventivos y también hay señales de velocidad máxima, hay como una señal cerca de cruce peatonal, entonces yo me disponía a cruce por ahí porque se me hacía una zona segura. Señales que a su decir no fueron respetadas, lo que le dejó un saldo terrible. Desde el accidente yo resulté con cuatro huesos rotos y una hemorragia interna que casi hace que mis pulmones colapsen. Derivado de la gravedad de las heridas, tuvo que ser trasladado a la Cruz Roja de Polanco, en donde fue operado de emergencia. Los padres del joven se trasladaron al Ministerio Público de Miguel Hidalgo para levantar la denuncia correspondiente. Mis padres acudieron a la delegación cuando yo estaba en el hospital, en la cirugía, y cuando fueron al lugar les dijeron que no estaba capturado. En la carpeta de investigación decía que ya lo tenían para ese momento, pero a mis padres les informaron que no. Ya después cuando volvieron a acudir les habían dicho que la persona estaba en el tutelar de menores, y al final de cuentas después lo liberaron sin que yo hubiera salido siquiera del hospital. A su decir, la carpeta de investigación cuenta con varias irregularidades, siendo la principal, la edad del inculpado, de quien dice en ese entonces era menor de edad. Ya deben de ser más severos en lo que hacen, porque a dos años de mi accidente se me hace increíble que las autoridades rotejan con todas las irregularidades que hacen a esta persona que causó el accidente. Dylan asegura que la imprudencia de este conductor le cambió radicalmente la vida para siempre. Entonces yo tuve que renunciar a mi trabajo por salud personal. Eso hizo que a su vez yo perdiera mi seguro social y tuviera que recurrir a hospitales de pago, que en este caso fue la Cruz Roja, y ahorita yo literalmente estoy casi quebrado. También me ha afectado porque yo quedé con una pseudoatrosis que me impide todavía correr, saltar. De hecho caminar todavía lo tengo que hacer con el bastón. Ahora, Dylan lucha contra las secuelas del accidente y contra las deudas. Asegura que los gastos ascienden a más de 250 mil pesos. Yo he sufrido todo este tiempo y a esa persona no le ha ocurrido literalmente nada. Para quien corresponda, Darwin Tellez.